El resultado muy lindo, la jornada fría, la hicimos por la mañana a las 9 y media, cosa de que tengamos ya luz del día, pero estaba nublado, mucho frío, pero la gente se copó mucho, le pusimos muchas ganas y la hicimos a la limpieza costelera. ¿Se pudo ver a distintas instituciones participando, vecinos que se habían sumado? ¿Quiénes fueron parte de esta limpieza? Tuvimos muchos vecinos que no conocía, vecinos que son, bueno, bienvenidos siempre a la Secretaría, a Medio Ambiente, a la Municipalidad para que colaboren. Tuvimos instituciones, tuvimos cooperativas, tuvimos empresas privadas, concejales, distintas áreas de la Municipalidad que colaboraron con la limpieza, la Armada Argentina también, así que bien contentos, contentos en tener mucho apoyo de la gente, no hay que participen en este tipo de eventos. ¿Cuál es el balance que realizan después de estas jornadas? ¿Fue mucha la cantidad de basura que se retiró? No, no fue mucha la cantidad de basura porque son recorridos que nosotros los tenemos habitualmente en el periodo de 15 días, de 20 días, de una semana se limpian. La pasarela se limpia todos los días, la vía costela también se limpia todos los días, así que un poquito los sectores que están hacia afuera de la ciudad fueron los más complicados, donde hay barrios, pero normal, normal, basura dentro de todo normal, plásticos, residuos que se vuelan. ¿Cuál es la importancia de este tipo de actividades para la unión con los vecinos? Nada, yo pienso que la importancia es que colaboren, que vean, que cuiden, yo pienso que colaborando también la gente enseña, aprende, ayuda, así que yo pienso que la incorporación de los vecinos es muy importante en este tipo de eventos. ¿Se realizarán tareas de limpieza donde se invite la comunidad durante este mes? Yo calculo que sí, si las condiciones meteorológicas lo permiten y no tenemos nieve, podemos armar más operativos, como venimos armando nosotros, trabajamos todos los días. Y una vez por semana hacemos operativos en conjunto con vecinos que quieran sumarse, en distintos tipos de barrios. La jornada de hoy llevó muchos vecinos, mucha participación de empresas privadas y demás, que fue buenísimo. Y ojalá que con los barrios también se sigan sumando los vecinos. Lo que pasa es que nosotros laburamos por la mañana y cuesta sumar a los vecinos porque están trabajando en jornadas normales, ¿no? Consultarle cómo pueden hacer los vecinos para saber el cronograma de ubicaciones de limpieza que se realizan por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y también consultarle, para no dejar de mencionar los quienes estuvieron participando en la limpieza el día de hoy. Sí, bueno, nosotros tenemos páginas oficiales de Instagram y de Facebook que salen las publicaciones ahí cuando vamos a realizar un tipo de evento. Después nosotros compartimos por nuestras redes sociales cuando van a haber estos tipos de eventos. Y si no, bueno, la Secretaría, el teléfono de la Secretaría es 424-474. Y las instituciones que participé hoy fueron Agrotecnica Foguina, la empresa Seico, la empresa CAUX, no me quiero olvidar de nadie, los bomberos voluntarios, la Armada Argentina que nos dio una mano muy grande con mucha gente que siempre están predispuestos con nosotros a colaborar. Y, bueno, muchos vecinos, muchos vecinos. Eso fue lo bueno. Recibir a los vecinos es re lindo, para mí me re gusta. Que vengan los vecinos y participen.